El día de la noche me encontraba en el parque frente al ayuntamiento de Jaina. Alrededor de las 11 de la noche fui víctima de un asalto. Los ciudadanos al percatarse que no tenían ningún tipo de valor, de pertenencia de valor, me agredieron dándome 7 puñaladas en diferentes partes de mi cuerpo. A Dios gracias habían motorizados que pasaron por el momento y me resguardaron. Es la segunda noche que paso aquí en Jaina, me encuentro en situación de calle porque también hace aproximadamente dos meses me robaron mi documento en la capital y por eso estaba resguardándome ahí en ese parque. Ya me habían informado que el parque era un poco seguro, me confié de eso, pero me pasó esa circunstancia el día de la noche. ¿Puede describir la forma de la persona que lo atacó? Sí, era un muchacho joven, una persona joven, de corta edad, con textura delgada, pelo rizado, tenía una gorra negra y una franelilla, una sudadera. Y había oso motorizado, que lo estaba esperando en la parte de abajo, que ese no lo pude visualizar bien porque estaba vestido de negro. De hecho, hay unos videos de los locales del frente que pudieron grabar y constatar mejor lo sucedido. Cuando usted dice que unos motorizados los socorreros, ¿fueron una patrulla de la policía o otro tipo de personas? Otro tipo de personas, un motorizado civil que iba pasando en ese momento por ahí, vio que estaba completamente cubierto de sangre mi estómago, mi brazo y la parte de atrás. Me preguntó qué me había pasado, yo le dije que había sido víctima de un atraco, que me resistía el atraco y muy amablemente me montó en su moto y me llevó al hospital de aquí de Jaina. Hacemos un llamado a la Policía Nacional también, a los policías municipales que están en el parque del municipio de Jaina, a poner un poquito más de patrullaje, ya que, ¿cómo pueden escuchar? El señor fue víctima de un asalto en el mismo parque a las 11 de la noche. A lo que se entiende es que los policías municipales que están en dicho parque deben estar dando rondas y más hasta ahora de la noche. ¡Gracias!